Dios los bendiga hermanos, bienvenidos otra vez a la presencia de Dios, también a la casa de Dios Estamos aquí para entregar nuestro corazón, nuestras almas y nuestro amor hacia Él Este, ayer, ayer este, en medio de la práctica, estuvimos practicando y este, cuando estuvimos practicando como nos sentíamos como que algo faltaba Y este, nosotros pensábamos, bueno no sé si yo pero, no sé si alemán pero pensábamos que porque no estaba Jeremías el pastor o Jona Benji aquí No se iba a sentir igual, pero realmente no es así, aunque ellos estén más lejos de nosotros todavía son parte del cuerpo de Cristo Y así igual como nosotros somos también, el mismo Dios que ellos estuvieron adorando allá en Guatemala Es el mismo Dios que está en este lugar que siempre ha estado con nosotros toda esta semana Amén Gloria a Dios Gracias Señor Jesús Por siempre está con nosotros Padre Te adoramos Porque tú nunca nos dejas Porque tú nunca nos dejas Tú siempre estás ahí Con nosotros Porque tú vives en nosotros Y aquí estás en este momento Te sentimos Te adoramos Poderoso es mi Señor Y su gloria incomparable Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y su gran amor Y su gran amor Te adoraré Vamos es tiempo Es tiempo de cantar Es tiempo de cantar Es tiempo de adorar Gloria en lo que nos dejas Gloria en lo que nos dejas Para siempre Para siempre reinarás Poderoso es mi Señor Poderoso es mi Señor Y su gloria Y su gloria Y su gran amor Y su gran amor Y su gloria Y su gloria Y su gloria Y su gloria Para siempre reinarás Gloria en lo alto Gloria al que vive yo Para siempre reinarás Para siempre reinarás Amén Gloria en lo que nos dejas Gloria al que vive yo Para siempre reinarás Gloria en lo alto Gloria al que vive yo Para siempre reinarás Amén Que reina hermanos Amén Que reina hermanos Amén Que reina hermanos Amén Amén Que reina hermanos Amén Que reina hermanos Gracias Señor Tú siempre reinarás Tú siempre reinarás No hay Dios más grande que tú Tú eres el único El poderoso Extraordinario Extraordinario Amén Que reina hermanos Que reina hermanos Que reina hermanos Que reina hermanos Amén Se doy gloria Gloria Se doy gloria Se doy gloria Gloria Se doy gloria Gloria A Jesús A Jesús Jesús, de su poder, fuiste tú el que me salvó, me rescató. Y el saludo a la ilusión y libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 a ti Jesús. Clamemos su nombre, clamemos que eres santo, Señor Jesús. Cristo Jesús, poderoso eres, Señor Jesús. Glorioso es Padre Te alabamos Señor Te alabamos Padre Jesús Te alabamos Eres Santo Eres Digno Dios Todo Poderoso Eres Grande Maravilloso Y te exalto Te brindo el olor a ti Eres Santo Padre Eres Santo Eres Signo Dios Todo Poderoso Eres Grande Eres Grande Maravilloso Y te exalto Te brindo el olor a ti Cristo Jesús Hijo de Dios Eres Eterno Eres Eterno Eres Eterno Dios Hijo de Dios Eres Eterno Eres Eterno principio principio y fin Eres Adoramos Padre Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Hijo de Dios Hijo de Dios Eres Eterno Eres Eterno Hijo de Dios Hijo de Dios En Usted Hijo de Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Hice tu vida, Padre No te importó tu vida Sino la de nosotros, Señor Te alabamos Que tú eres Hijo de todo Coración, Señor Jesús Precioso eres, Padre Precioso eres, Cristo Ahí está Clame su nombre Dígale cuánto lo ama Cristo Te adoramos, Señor Tú eres digno, digno, Señor Precioso eres, Señor Por el Rey Maravilloso, Cristo, Jesús Vos del Santo Seguro, Jesús Precioso eres, Cristo, Jesús Precioso eres, Cristo, Jesús Amén. 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 Estando yo en este lugar, veo tu gracia y tu bondad, recuerdo aquel momento que tu poder me rescató, Señor soy un milagro de tu amor, vivo por ti, vivo por ti, vivo por ti, Señor. Vivo por ti, vivo por ti, vivo por ti, Señor. Estando yo en este lugar, veo tu gracia y tu bondad, recuerdo aquel momento que tu poder me rescató, Señor soy un milagro de tu amor. Vivo por ti, vivo por ti, vivo por ti, Señor. Vivo por ti, vivo por ti, Señor. Vivo por ti, vivo por ti, vivo por ti, Señor. Vivo por ti, vivo por ti, Señor. Vivo por ti, Señor. Vivo por ti, Señor. Vivo por ti, vivo por ti, vivo por ti, Señor. Vivo por ti, vivo por ti, vivo por ti, Señor. Vivo por ti, vivo por ti, Señor. Lo vivo por ti Señor Siempre viviré por ti Señor Por siempre te adoraré Bendiciré tu nombre Señor Vivimos por ti Señor Jesús Sabemos que vivimos por ti y para ti Señor Jesús Bendicimos poderoso Dios Te damos gloria y honra Te amamos Señor Jesús Bendicimos Señor Jesús Bendimos por ti Señor Bendicimos para ti Señor Jesús Bendicimos tu santo nombre Señor Te glorificamos Padre Te damos toda alabanza y toda exaltación Te glorificamos Señor Jesús A ti sea la gloria y la honra Señor Alabado y exaltada es tu nombre poderoso Dios Te damos toda alabanza y toda exaltación Al único Dios verdadero Al merecedor de toda alabanza y toda exaltación Te glorificamos Señor Alabado y exaltado es tu nombre Padre Exaltamos tu santo nombre Señor Jesús Gloria en el nombre del Señor Gloria sea tu nombre Señor Jesús Oh santo, santo, santo eres tu Señor Santo, santo, santo eres tu poderoso Dios Alabado sea el nombre del Señor Glorificamos tu santo, 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 santo eres tu Señor Alabado sea tu nombre Señor Tu eres real Señor Tu eres grande, tu eres poderoso Tu eres majestuoso Dios Alabado sea tu santo, 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 santo eres tu Señor Santo, santo eres tu poderoso Dios Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea tu nombre Señor Jesús Gracias Señor por tu amor Gracias por tu misericordia Señor Gracias porque tú eres real Señor Alabado sea tu nombre Señor Jesús Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Señor Vivo por ti Vivo por ti Yo vivo por ti Señor Vivo por ti Yo vivo por ti Vivo por ti Señor Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Señor Señor Vivo por ti Vivo por ti Que Dios le bendiga hermanos Aquí estoy otra vez Salúdense unos a otros Vivo por ti Que Dios le bendiga Visitas Una noche de una noche de cosecha En el hotel Ramada Amén 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 A las 7 pm El propósito de esta Actividad ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver si sabe Traer fruto ¿Verdad? Presentar fruto Así que a las 7 de la noche En el Ramada El sábado 29 ¿Verdad? El propósito es Traer fruto Todo ¿Verdad? Amén Otro anuncio es El congreso regional De mujer del reino Mujeres poderosas Amén Este es el viernes 5 Comienza a las 2 pm Y termina el domingo 7 A las 9 am Con el desayuno en el Community Action El que está acá atrás El Community Action ¿Verdad? Yo no sé si lo dije bien Pero Ahí atrás ¿Verdad? Ahí Acá Enfrente ¿Atrás? ¿Atrás de mí? Estos son los anuncios Hermanos Así que no A un lado De ser buena gloria Pues ya Creo que por falta De información No vamos a dejar De hacerlo ¿Verdad? Que Dios le bendiga Entonces le doy el tiempo Al pastor Amén Es que dije Ya son dos fines de semana Ya no aguanto Me voy Dije yo ¿Verdad? Entonces hoy salimos Temprano De Guatemala En un vuelo Que convenientemente En la hora que sale Llega a la Ahorita con el cambio De hora Llega a la 1 35 2 de la tarde Entonces Si me daba tiempo Y gracias al Señor Porque pudimos Venir Deje a los muchachos Allá Algunos vienen Muchachos Digo yo ¿Verdad? Yo agarro parejo Es que Este Hubimos más Hubimos más De 1300 jóvenes Hubimos Oigan Oigan Amén Hubimos más De 1300 jóvenes En el Expo Center Del Tical Futura Glorioso Creo que Aún con ustedes Que ustedes lo vean En internet No es lo mismo No es lo mismo Lo siento mucho No es lo mismo Me decía Miguel Guerrero Hace unos minutos Que me Me gustó Como él Se expresó Y dijo Es que no es lo mismo Y es cierto No es lo mismo No es lo mismo Estarla viendo Que viéndola venir ¿Verdad? No es lo mismo Entonces Pero estuvo glorioso Vamos a estar Repasando Y revisando Y retomando Eso que Fuimos a recibir De vuelta Debido a que Este Eso hay que Escucharlo Una y otra Y otra vez Entonces Glorioso Todo lo que pasó Y sobre todo La conciencia Que el Espíritu Santo Hizo Acerca de su temor Y eso Vamos a hablar Un poco Al rato Pero Estuvimos gozándonos El que El que sí Vio que Desde que puso Un pie En Guatemala Estuvo Yo sé que los demás También El hermano Carlos Roberto Estuvo Pero Yo me imagino Que en su cuarto Él se ponía A llorar Por su familia Pero así Él lo trataba De ocultar ¿Verdad? Entonces Quiero decirle Que le gustaron Los conos De vainilla De 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 un lugar Allá Muy conocido Amén Así que Estuvo muy contento Me gozo Me gozo O me gocé De ver La Ilusión ¿Verdad? Porque muchas veces Nosotros Nosotros Cuando veníamos Del mundo Hermanos Lo único Que conocíamos Era la ruta Para El chonguengue ¿Verdad? O donde Allá donde Se ¿Cómo se llama? Se movía el esqueleto ¿Verdad? El esqueleto Y en otros casos No Pero Pero Solo es la única Cosa que se sabía Hacer ¿Verdad? Pero ahora En Cristo Jesús Dice que Son nuevas Cada mañana Sus Misericordias Amén Ya no solamente Es el licor El único La única Diversión ¿Verdad? Porque ¿Por qué todo el licor? ¿Por qué siempre pelea? ¿Por qué venir siempre El fin de semana Con un ojo Más grande Que el otro? Yo no sé Por qué La gente a eso Le llama diversión ¿Verdad? Ahí sí que Emociones fuertes Si quieres una Una emoción fuerte Sométete al Espíritu Santo Y deja que el Señor Te gobierna Y entonces Vas a tener Emociones fuertes Amén Así que hermanos Estuvimos gozosos Allá De veras que Programé Venirme así Porque ya Eran dos fines de semana Y pues quería También estar en este Servicio Así que hice Lo posible por estar Y pues Adelantar un poquito ¿Verdad? Entonces Ya la sierva del Señor Vienen estos días El martes Y Jona Jona viene mañana Mis dos Otros hijos Vienen hoy en la noche Y creo que los demás Hermanos También Así que Me gozo mucho La presencia del Señor Se siguió sintiendo ¿Verdad? Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Así que También tiene adoración Y eso es cuando La iglesia entiende La adoración Genuina al Padre Amén Gloria al Señor La hermana Kenia los puso A saludarse Pero como que No parece que La hermana No les No 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 La oyeron Levántense de su lugar Y salude a dos personas Tenemos dos minutos Para hacer eso Personas Hermanos Hermanas que no hemos visto Regularmente Hay hermanos Recientes Hay visitas Hay discípulos nuevos Amén El cuerpo de Cristo Gracias Amén Que bueno Que bueno No solamente Hay variedad En el cuerpo De Cristo Así que Que bueno Es Dice Mirad cuan bueno Y cuan delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En Armonía Amén Amén hermanos Amén No ese amén No No sirvió hermanos Amén hermanos Amén Gloria a Dios Muy bien Quiero Quiero también Adelantarles Estaba Buscando El La agenda De las actividades Que vienen para Estados Unidos El otro año Y Este Quiero Decirles que El El En Enero Viene un congreso Ya en estos días Vamos a estar dando Las fechas Del congreso Teme a Dios En Nueva York En Jersey Así que Este Truene Llueve O relampaguee Mejor si no Relampaguea Pero si relampaguea De todas maneras Nos vamos Amén Así que Es un El congreso Teme a Dios Que va a ser Para Estados Unidos El mes de marzo Ya pronto Vamos a estar dando Las fechas No quiero dar Una fecha errónea Pero más creo que es Al fin Del mes De enero Así que Este Pero esperemos Esa información Y comience A notarse Ya También También El apóstol Abraham Dio las fechas Del congreso Congreso Iba a decir Yo Ya dio las fechas Del congreso Para marzo Del otro año Entonces Se van a estar Tomando ya pronto Los que van a ir Porque De verdad Hermanos Como diría Miguel Guerrero Entre todo ese Gential de gente Él me enseñó ¿Verdad? Entonces Entre todo eso Hermanos Lo van ubicando A uno De acuerdo Como uno Va Pagando Y a veces Por esperar a uno Que se Como se llama Se inscribe de último Hace que los demás Se retrasen Y esta vez No vamos a hacer así Vamos a mandar Y vamos a inscribir Los que Se pongan malas pilas ¿Verdad? Porque de repente Si de último Entran unos Que si Se deciden A ir A lo mejor Queden en otro espacio Atrás O más atrás Pero Lo mejor si Nos inscribimos Con anticipación Porque esto Predice O se Mira ya Un congreso Glorioso Para marzo Y ese es el Recuerden que el congreso De marzo Es el congreso Vamos a decir Donde se reciben Directrices Y es donde Toda la misión Cristiana Debe asistir Así que Este Ya comience A anotarse Ya vamos a dar Esta información Estén pendientes Porque vamos a A tomar muy en cuenta Las personas Que se vayan Inscribiendo Y dando Por lo menos Una parte De la inscripción Para asegurar Y nosotros Mandamos eso Y de esa manera Nos inscribimos Un buen grupo Para allá Yo tengo fe Y creo Que por lo menos El año pasado O más bien En marzo De este año Fuimos 24 personas O 25 Si no estoy mal Pero este año Mínimo Quisiera que fuéramos Quiero que vayamos 30 personas Que ya los números Así flojitos Que tenemos Ya las tenemos Mínimo 30 personas Pero debemos Rebasar el límite Recuerden que Si hacemos las cosas Con el mismo estándar De lo que ya lo hicimos Ya nos conformamos Entonces tenemos que ir De gloria ¿En qué? En gloria Amén Perdón Yo veo unos hermanos Que solo me dicen Sí Sí No hermanos Esto es serio Debemos ir Debemos ir Los que pueden Los que no pueden regresar Yo ya hablé Por eso con Obama Que es eso Que no podemos ir A los congresos Entonces Yo estuve hablando Con Obama Hace unas semanas Y le dije Que no, no Eso no está bien Ya mucho retraso Entonces ahí sí que ¿Cómo se llama? Ahora hasta los hijos ¿Cómo se llama? Adoptados Vamos a querer poner Así que Gloria al Señor Amén Y de repente Ahí van a salir otros ¿Verdad? Pero bueno Póngase de pie Y vamos a darle Al Señor Lo que le corresponde Amén Vamos a darle Nuestras ofrendas Los diezmos Al Señor Con la reverencia Que se debe hacer Y también debemos Lo que hemos ofrecido Lo hemos prometido Al Señor Las promesas ¿Verdad? Así que Tome su ofrenda Y con esa actitud De fe En el nombre De Jesús Pase a depositar Esa ofrenda Con gozo Amén A ver ¡Gracias!